Hola, soy Emily Fiorella, me he hecho más chupete, me he hecho más chupete, y más madera. ¿En qué vas a tomar tu leche? En vaso. ¿Y qué más? Me he hecho para el chupete. ¿Y dónde vas a dormir? Arriba. Arriba. Y no, y voy a irme a la escuela, y no voy a decir a mi profesora que ya voy a irme a la escuela. Sí. ¿Y qué vas a hacer en la escuela? Voy a escribir, voy a hacer a mi mujer. Así no se hace con eso. ¿Me fue? Y voy a irme a escribir la escuela. ¿Vas a aprender muchas cosas? Sí. ¿Y qué más tenés para decir a tu mamá? Yo tengo lápiz de princesa. ¿Y qué más le vas a decir a tu mamá? Ella sí que le quiere mucho. ¿Y qué más? Muchísimo. ¿Y qué más le quiere decir? Que venga. ¿Qué? Que venga. Tíralo un besito.